Hola que tal de nuevo amigos de Andres y soy Francisco Ruiz una vez más y como veis aquí vengo con un vídeo un tanto diferente ya que en tan solo un par de minutos y con unas tijeras un trocito de cartón este como veis es de la solapa de una caja de un terminal que recibí y con un trocito de celo vamos a hacer un sensacional soporte para nuestro smartphone Android o incluso para una tablet en cuestión de veinte segundos bien las tijeras lógicamente la utilizaremos para cortar la solapa de cartón como yo ya la tengo preparada ahora simplemente vamos a coger el extremo que queramos de la del trocito de cartón y le vamos a dar una forma tal que así una forma de triángulo podemos dar más o menos así ya simplemente cogemos un trocito de cartón vamos al cartón de celo cogemos un trocito de celo y dejamos que fijamos bien el cartón para que no se nos mueva esto es una cosa provisional vale y ahora cogemos otro trocito de celo y lo vamos a poner por la parte de arriba y lo vamos a poner por la parte de arriba tenemos que hacer que quede bien fijo y lo vamos a poner por la parte de arriba damos un pequeño muerto así y como veis ahora simplemente lo que tenemos que hacer es acabar de poner celo para que esto quede lo más fijo posible lo cogemos por aquí dentro y lo pegamos bien que se vea en la cámara y por el otro extremo ya lo tenemos así fijado simplemente lo vamos a acabar por poner un poco mejor así y ahora aquí ya podemos poner nuestro smartphone ahora para que no caiga simplemente le vamos a hacer el último toque que sería este pequeño doble así dos dobles de dos así y ahora acabamos de encelar bien hemos acabado de encelar esto bien como podéis ver por aquí hemos hecho dos dobles y lo hemos enterado bien y simplemente este triangulito lo hemos fijado bien por aquí como podéis ver como podéis ver por los dos lados y ahora tenemos aquí la estructura lo ponemos aquí lo podemos ver como ya tenemos un soporte para nuestro smartphone ahora simplemente se trataría de coger esta estructura y cada uno ya dejarla bien según su creatividad podemos coger papel y forrarlo con papel de colores o coger alguna tela y forrarlo con tela y esto ya simplemente con pega y forrando con papel o con tela lo vamos a dejar más apañado esta sería la estructura que como veis en menos de 20 segundos hemos hecho una buena estructura con un soporte para móvil simplemente con unos trocitos de celo y de cinta adhesiva y un trocito de cartón de una simple caja de cartón al final y con un poquito de maña por ejemplo con una tela como la que he usado yo pues podéis tener un resultado que bueno que no está nada mal como podéis ver un soporte especial para por ejemplo nuestro crío algo divertido con estos jugos de colores que simplemente los he pegado con una cola de impacto y como veis ahora queda fenomenal un soporte de bajísimo coste con el que solo vamos a necesitar unos trocitos de tela que tengamos por casa un cartón un poquito de cinta adhesiva y unas tijeras y y y y y y